Luego de un intenso operativo, policías de Zapopan lograron detener a un hombre que viajaba en una motocicleta robada. Luego de una persecución por aire y tierra, un sujeto de 30 años de edad fue detenido por policías municipales de Zapopan. El individuo tripulaba una motocicleta de la marca KTM en color negro de modelo reciente, la cual contaba con reporte de robo. Tras varios kilómetros de persecución por tierra, luego de haber sido detectada por los uniformados, finalmente logró ser capturado al sujeto que manejaba dicha motocicleta hasta el cruce de Agua Fría y Carretera Saltillo en la colonia Nueva España. Para lograr detenerlo fue necesario el apoyo de la aeronave de la policía Zapopana, mientras que por tierra el escuadrón motorizado logró la detención del sujeto y recuperación de dicho vehículo robado, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía del Estado, donde determinarán su situación legal. Para Imagen, Martín Patiño Segura.